Que me maneje el sol tomando, con mi botella me vino Y yo me la esta jugando Si quieren saber quien soy, pregúntenselo a tu vida Yo soy el muchacho alegre Gracias por ellos nacido Arriba, mágico mío Arriba, me llevó algo mejor, me arrené Eres como la zanjía, tienes avenida por fuera Si quieres ser nuevo, me goces Pídele a Dios que me mueras No tengo padre ni madre Ni quien se duela de mi Solo la cama en que duermo Se compadece y de mi ¡Venga! ¡Vale ese viejo! ¡El muchachito! ¡El muchachito! ¡Ay mi hijo Pabroni! Echen unos raquetazos para la gente de Santa María, viejo Allá para los gabinetes Lo mejor de lo mejor, viejo Echen esos gritos que se dejan, no nos empiezamos ¡Pérense un grito! Pérenlo un trago de tequila, la cerveza, el whisky Lo que tenga en las manos la cocina de la buena A toda rancherada el orgullo, un charrero, viejo Yo soy el muchacho alegre, mi compa Ronnie, cálese viejo ¡Pérense un grito! 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 ¡Hasta te tengas un grito! ¡Pérense un grito! Tengo mi pared de caballos para la revolución Uno se llama el Coyote Y otro dice el amor Y a con esa me despido ¡Ahora ya se habla un pobre! ¡Aquí se acaba cantando! Pero estoy ese muchacho alegre ¡No me lo suelte viejo! ¡No me lo suelte! ¡No me lo suelte! ¡No me lo suelte!